¡Que le toque la saliva! No, no hay saliva. Por la razón me están pidiendo saliva a mi. ¡Hijo de puta! ¡No! Está vomitando. Está vomitando. Lo que Dios me diga, toma mi hijo. No, jugó la voz estupidez. Y nadie le ha tocado el delicioso. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper, mega bien. Yo soy la Tropical, la Tropical Pau. Y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, este día nos encontramos con unos invitados especiales internacionales. Así que los vamos a parecer con un salto. Así que vámonos. ¡Hola! Miren ya, ¿con quién nos encontramos? ¡Vuelta! 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 Me llamo Nano. Bueno, todos me conocen por Nano Nano en YouTube. Y por aquí estamos en la orden para lo que sea. ¡Vamos, siguiente! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No hombre! Yo me llamo Paul. Del canal de Mario y Paul. Que próximamente cambian las cosas. Pero ahí estamos. ¡Mexicano! ¡Sí! Yo le digo que le ponga el perro Paul. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! aquí en mi canal que se llama la galleta asquerosa para que vean así de detalle amigos ay esto va a estar potente amigos es agua con sal agua con sal este es vino este chilito este es leche mostaza huevito y este salsa perry salsa perry verdad que asqueroso pero yo siento que vamos a ver quién tiene suerte va a estar divertido la galleta y pues ustedes no saben qué es lo que contiene cada uno de los vasos que está ahí abajo entonces esta galleta si usted las tira en cualquiera de esos vasos pues se la tiene que comer depende de lo que contenga el vaso verdad o sea no comer la galleta y lo que tenga abajo exacto o sea donde caiga la galleta si donde caiga la galleta y como preparada a contar las galletas si claro es que van a hacer varias rondas no? claro claro esta galleta esta listo? la cara de esto vamos que se puede que se puede lo bueno es que no hay chile así si hay hay chile es más bueno así que venga usted crema 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 ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va venga ay no ma lo que no quería vamos vamos que se puede vamos agarre la galleta lo único que les voy a decir es que si tienes que casarse mi papá vamos hay que no me voy a salir tan entonces si córrele bien crema, cuírele, vamos a ver, usted puede, saque la galletita y se la come, eso, 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 ya, para adentro, para adentro de un solo, vamos, vamos, a ver, deja algo esto para acá, no vaya a vomitar las galletas, si, 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 una bolsa ahí atrás, crema, 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 yo soy muy asqueroso, vamos, la bolsa acaba, es además ¡Mamá! Es el primer... ¿Qué? ¡Mamá! ¡No! El que sigue Siguiente Ahí está El vasito ¡No! ¡No! ¡Mamá! 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 El vino ¡Mamá! 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 ¡Salud! Así está yo ¡Ey! ¡Puya! ¡Qué feo! ¡Ey! ¿Y la bolsa? ¿Y la bolsa? ¡Ay, señor! ¡Puede pared! ¡Caca de bebé! ¡Cuidado! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mostaza! ¡Ah, rica! ¡Naaa! ¡Sí! ¡Mostaza! ¡No! ¡Mostaza, sí! ¡No! ¡Ah, para los que les gusta la mostaza! ¿A vos te gusta la mostaza? ¡Sí! ¡Claro! ¡Te gusta! ¡Sí! 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 ¡Solerable! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Mostaza! ¡Vaya! ¡Está probable! ¡El destino nos está uniendo! ¿Te lo voy a pasar? ¡El destino nos está uniendo! ¡No! ¡No! ¡Dese que se ha zampado! ¡No! ¡No! ¡Va! ¡Esta! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Lo mismo, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo no soy tan asqueroso! ¡Pero! ¡La mostaza! ¡Te encanta! ¡Huele rico! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡No, cuidado! ¡La bolsa no! ¡No! ¡Lo puedo aguantar! ¡Ok! ¡Mete, tío! ¡Mete, tío! ¡Mete, tío! ¡Mete, tío! ¡Mete, tío! ¡Mete, tío! ¡Cremas! ¿Por qué le dicen crema? ¡Ehhh! ¡Oh! 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 Lo vi! Se va a zampar el vaso! ¡Mete, galletes! ¡Mmm! ¡Mitísimo! ¡Mmm! ¡Ah, vale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Gracias a Dios! ¡Ahhh! ¡No! ¡No vino! ¡Tendrían que estarlos cambiando! ¡A ver, sí! ¿Los cambiaron? ¡Sí! ¡Cuántas de vino tenemos! ¡Sólo una! 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 ¡El vino de llama! ¡Yo toda la voy a tirar para allá! ¡Dogor! 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 ¡Y que el señor quiera! ¡Bien! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Sólo! ¡Qué rico! ¡Qué suerte la tuya! ¡La vamos a dar bien! ¡Ahí está! ¡Ven! 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 ¡Lo que Dios me diga! ¡Toma mi hijo! ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Muy hermosa! ¿A ti qué te gustó? ¡El dijo que la viaron! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¡Segundo round, amigo! ¡Segundo round! ¡Ay no! ¡Pagó la voz estupidea, hombre! ¡Y nadie le ha tocado el delicioso! ¡Nadie! ¡El ingrediente delicioso! ¿El ingrediente delicioso? ¿Cuál? Sí ¿Cuál es el ingrediente delicioso? ¡La quebera! ¡Oh! ¡Chula! ¡Sí! ¡No hombre! ¡Abrindis! Vamos a hacer este último más interesante. Vamos a quitar el vino para afuera y la mostaza para afuera. ¡Ay qué rico! Me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Sí, sí. Y ahora sí vienen los peores. ¡Ven, ven, ven! Vamos, un poco de crema. ¡Qué huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Pruébelo! ¿Ese es el exquisito? ¡No! ¿A qué huele? ¡Chile! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! No me gusta nada. Sí, este come chile hasta cuando está cuchiplanchando. Solo proba que sea chile. Jalisco. O sea, el Tabasco. ¡Ay! ¡Sabe, dice! No me gusta nada pues. ¿Eh? ¿El huevo va a tocar? ¿El huevo? ¡El huevo! ¡Ey! ¡El delicioso! Miren, lechita con galleta. De verdad que... ¡El delicioso! ¿Qué? ¿Y ese qué decían? ¡Delicioso! ¡Ah! Es que no le... Yo creo que el delicioso era algo de curso, de algo feo, pero algo delicioso. ¡Ah! Es que hay saliva también. ¡Ya! No hay saliva. Por si es que... No hay saliva. No hay saliva. No hay... Por razón me estaban pidiendo saliva a mí. ¡Hijo de boya! Es pura saliva, mira. ¡Una de mis chetas! ¡Qué asco! ¿Pero de quién es? ¿Saliva? ¿De todos? ¿Quién es? ¡No! 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 ¡Qué asco! No hay saliva. No hay saliva. No hay saliva. No hay saliva. ¡Ay, ese mío! Maya. Estaba vomitando. Estaba vomitando. Saliva. ¿Qué es eso? ¡Saliva! ¡Vo! ¡Saliva! ¡Saliva! Saliva. Me salió diferente, está bien. Me encanta el chile, ¿verdad? Que le piden Ranger, me llega, ¿verdad? Un poco de huevo, ¿verdad? Chile otra vez. Vamos a ver, por favor. Solo una persona es tan salada aquí que le salieron los huevos. ¡Cremas! Increíble. ¿Estaba bien? Bien, pero que mal sabes. La ultima va. La ultima. Saquen los buenos. No es cierto, deben de sacar la saliva. Eso. Sushi. Sushi, es este. Sushi. Es sushi, es este. Es sushi, tú comatelo como que si fuera sushi. Es salsa negra. Sí. Es salsa de soya. No, pero sabe feo. Es gran fuerza, ¿verdad? Esa salsa la conozco. Dale. Guérrez. No, no. ¿Qué es eso? Huevos. Huevos, huevos, huevos... No. ¿Qué es eso? es baba de gorila baba de gorila baba de gorila ay no ay no ay no la bolsa es por cualquier cosa ay no ya siento le voy a meter el dedo no dale que lo sabore dale dale que asco soya por eso no hago esta mierda no me querías por qué te reís por animalas no te vas a traer la bolsa no hombre se pasa la bendita bolsa aquí esta me voy la cara de este ahí voy de una vamos vamos saborealo a tu cerebro un gran sabor puede 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 a mi no me pasó nada estaba pegada la saliva si la saliva besame ahi va ahi va que don hector no me quería huevos cambiemosle el paso ajá huevos para mi la verdadera prueba es esa baba no se que no se que puta es pero beso la saliva un traguito un traguito un traguito y ahi estamos todos todos callados no no! no! no, amigos divorciase ya el ultimo, dos intentos eso! creo que ya le había caído no! mira su puta que gancho! no mira se lo va a tragar todo dice no, no! Dársela al crema No, pásame la bolsa Mira la cara de crema Ahorita se está recordando No, no tiene mal sabor Y esa va a ser Huevo feo Dale, dale No, no, tranquilo Saborealo, tranquilo Es el huevo que vos te comes en la mañana Todo bien, solo que está crudo Con un poquito de mi saliva Ay, no Se lo comió Se lo comió No Ya lo trago Ya, ya, ya ¿Qué les pareció? ¿Se divertieron? Me encantó Divertido, la neta La verdad que divertido pero asqueroso A mí me bajó la presión y el azúcar y todo Yo ya me imagino la noche Soy alguien que me quiere agotar otro Bueno, muchísimas gracias de verdad Por estar en el canal Gracias por la invitación Esa es la intención de compartir, convivir, divertirnos Y bueno amigos, aquí ha finalizado el video de este día Espero les haya gustado Exacto Comentenme por acá si ustedes atreverían a hacer este tipo de retos No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les notifique un nuevo video de La Tropical Por favor, los canales Ah, Mario y Paul, vayan a suscribirse y ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Iíd a apoyar Selena ¡Vayan a apoyar! ¡My dosis amigas! Esta no es saliva, solo es agua con sal Ah... ¡Ay tan rica! Agua con sal Pero hearth que yo no le he visto nada es malo El desavalito lo dulce Nomás le dio asco por la consistencia Ahajaja preguntogg ouca Un poco con la mente No, fue lo bueno Todo esto el peor el huevo el huevo he hecho más peores con tres ajos dos huevos un par de zanahoria tomate